Buenas tardes hoy vamos a terminar de coser como les dije la cabeza ya vamos a armar la cabeza dicen son dos piezas cabeza frente ya tiene pinza pinza aquí pinza acá este es la cosa y tela doble ya lo saqué miren ahí está aquí listo y acá me falta coser la pinza esta pieza ya la cosí listo acá me falta la pinza nada más ya y supongamos que ya está la pinza ahí esta es una pieza les debe quedar así de esta forma acá me tocó hacer esa parte y luego viene la otra parte que viene a ser cabeza atrás la cabeza atrás es de esta forma de esta forma cabeza atrás acá dice coser coser a los lados qué quiere decir que ustedes van a agarrar miren esta parte esta parte de aquí ustedes lo van a coser desde la punta hacia el cuello de abajo hacia acá abajo lo cosen estas dos piezas lo cosen una que está cosido lo abren y debe encajar la punta de lo que hemos hecho la pinza debe encajar a la punta de aquí listo ya han cosido los lados y unimos la pinza del otro lado de la parte de adelante la pinza justo va encajar en la punta de aquí y ya une une hasta el cuello hasta aquí todito debe encajar y luego ya tenemos armada nuestra cabeza listo así nos va a quedar esta parte es la parte delante ya así luego ya vamos a hacer el funcido eso lo vamos a hacer mañana vamos a hacer el funcido los atraques para formar los ojitos ya eso es fácil pero hay que rellenar bien rellenar bien rellenadito ya una vez cosido dejamos la parte de aquí abajo que dice cuello porque en su molde dice cuello aquí miren dice cuello cabeza frente cuello esa parte de acá me dejan abierto pues no me cocen sólo todo el contorno vamos allá listo coser y rellenar rellenar con napa listo luego ahora vamos a esto ya está cocido bueno ya lo que yo corte las manitos también como les dije ya lo corte yo lo yo les mostré que hice un cuadrado no ya lo corte miren ya lo corte y me he quedado de esta forma ya lo cosí ve lo cosí de igual mañana los las orejas ya lo lo corte ya sólo me falta dar el volteado a esto no lo relleno a esto hay que rellenar y luna es rellenado y lo cerramos en circular ya listo vamos a rellenar mañana todo listo y ya vamos a terminar de coser la ropa miren estos son esta es la la camisa la camisa y las mangas dice dos piezas ya dos piezas que van a hacer me van a coser el hombro cosen el hombro cosen hombro y luego cosen todos los costados todos los costados listo y manejan esta parte es la parte de abajo porque estos no van a coser tampoco esta parte porque es el cuello lo vamos a coser y luego lo vamos a abrir y por ahí vamos a poner a su cuerpo del duende ya eso es todo eso es todo en esta parte luego por separado las manguitas por separado no lo van a unir porque eso es encima va esta parte la parte más ancha es la parte del hombro ya y la parte más angosta es la manga e incluso les he puesto manga entonces solamente que tienen que hacer porque les he dicho tela doble dos pies solamente desde esta punta entre esta punta van a coser así hacia abajo como está marcado hacia abajo igual esta lo voy a coser lo voy a coser este contorno porque aquí no porque este lado lo voy a coser nada más porque porque después ya vamos a poner aquí encima vamos a poner como nos está quedando miren acá lo he cortado la manguita en zig zag aquí le vamos a poner un adornito al final ya luego el gorro ya corté bien el gorro el gorrito del duende ¿no? aquí está el gorrito acá está el molde miren este es el molde del gorrito aquí está así lo cortado esta parte no lo he cortado primero lo voy a coser está marcado miren está todito marcado lo voy a coser hasta esta esquina hasta esta esquina todito 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 lo coso hasta esta esquina esta parte de acá abajo del molde miren esta parte de acá todito me lo dejan abierto lo dejan abierto vamos a rellenar suavemente y esto va a ir a la cara a la cabeza del duende ya está la cabecita del duende va a quedar así y entonces como están desde la punta yo lo voy a coser yo lo he sacado así lo voy a coser y luego ya voy a botar toda esta parte voy a cortar porque si no se me mueve se me mueve ¿por qué lo saco así? ¿por qué lo saco así en un cuadradito? no lo corto porque se mueve la tela y entonces yo voy a coser ahora por todo este contorno por todo este contorno y ahí voy a terminar y nada más así lo dejamos porque luego acá lo aplique que vamos a darle ya son arreglos de aplicaciones luego tenemos también tenemos los zapatos miren los zapatos dice dos piezas dos piezas tela doble en total tienen que sacar cuatro piezas ya dos son para cada pie listo miren así es acá les saca también doblada la tela porque dice ah claro tela doble dice como son dobles solamente dos nomás pues no si ustedes no quieren doblar también lo pueden hacer pues lo pueden coser pero ya tienen que sacar cuatro porque si ponemos tela doble estamos sacando dos pero si ustedes no ponen tela doble lo pueden coser también por ahorrar ¿no? por ahorrar si no les alcanza pero siempre tengan cuidado para el lado que no estira la tela por si acaso miren dos piezas ya lo saqué como dice tela doble ya le puse tela doble así así es la doble al ras y listo y acá tiene una marquita van a marcar porque hasta ahí van a coser hasta ahí van a coser todito todito hasta acá hasta acá arriba van a coser esto lo dejan abierto ya porque aquí van a colocar la planta plantilla les he puesto ahí plantilla esto va a ir acá ustedes después abrimos y colocamos la plantilla acá en negro también ya lo tengo acá en negro listo miren siempre paradito no estira la tela miren no estira si yo lo saco así ahí sí entonces siempre paradito ya este zapato paradito cuando son plantillas pueden sacarlo al lado que ustedes quieran como ustedes quieran lo que es plantilla nada más ya plantilla y también medias medias para los zapatillas para las piernitas también pueden sacar al lado que ustedes quieran y si sacan para el lado que estira mucho mejor porque eso se acomoda listo 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 dos piezas una vez que cose mira que está marcado también mi zapatito está marcado entonces qué voy a hacer voy a empezar a coser desde desde acá de esta parte de aquí voy a coser todito todito hasta donde está marcado porque aquí voy a colocar la planta y por aquí es por donde voy a poner la patita de mi duende eso vamos a eso les explico mañana cómo vamos a rellenar porque también el zapatito se rellena se rellena listo colocamos la plantita una vez que ya hemos hemos cosido ya esta plantita igualito me van a sacar en cartón porque va con una base de cartón una vez que ya han cosido vamos a van a sacarle al mismo al mismo un cartoncito al mismo porte porque va a ir va a ir hacia abajo mire el modelo aquí miren acá hay un cartón un cartón para que se pueda parar ya un cartón porque él está paradito y apoyado entonces si no tiene porque se no tiene base ahora si ustedes quieren le pueden poner base y separaría ya pero no tengo base y le puesto un cartón y aquí es es hace que se pare y se apoye al portavino albino ya un cartón va por dentro pero una vez que han cocido ya el cartón va de acuerdo a la medida de su plantilla listo entonces ya ahora nos falta también les he mandado cuello dos piezas lame dorado dos piezas y aquí dice tela doble tela doble o sea sacan dos de esta forma mire vamos a yo le saca de esta forma así te la doble así entonces y eso lo he colocado de esta forma como esta tela se mueve bastante pero bueno ya está ahí está y lo he sacado y he marcado tela acá está doblado doblado y solamente esta parte de acá se corta y nos va a salir abriendo y nos va a salir de esta forma dos piezas después y luego ya tienen que acuérdense una así y la otra así si no no va a encajar los las puntas no va a encajar al otro ya si sacan igualito no les va a encajar les va a ir mal ya esto hay que ordenar entonces bueno ahorita lo ordeno pero así me sacan dos piezas ya esto no van a cortar por acá nada solo así como está así como está debe quedar ustedes cortan doblan acá es tela doble tela doble igualito me sacan como les he dicho dos piezas igualitas ya porque esto se coloca luego lo van a coser porque se coloca antes de colocar la cabeza al duende porque porque imagínense tremenda cabeza no entra por ahí ya entonces por eso que vamos a coserlo normal todito 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 vamos a coser todito y por acá damos la vuelta y luego le pasamos si desean le pueden pasar un pespunte por encima pero vamos a ver pero por aquí dan la vuelta ya siempre acuérdense cuando hay puntas así como esta se hace piquete donde ustedes encuentren curvas piquete igual acá en el zapato yo veo que acá hay miran acá acá tengo ser piquete piquete para que los piquetes para que no nos jale la tela listo ahora nos falta el pantalón el pantalón miren señores son dos piezas les he mandado así dos piezas dice tela doble entonces que he hecho yo tela doble dice entonces ustedes doblan de esta forma la tela acá está y acá está tela doble listo ahí está tela doble así acá está acá ponen al ras donde es doble al ras tela doble le van a sacar dos piezas porque así dice el molde miren señores acá yo lo he puesto verde ustedes pueden sacar con lo que quieran ahora yo estoy haciendo rojo ya yo les he puesto verde pero ustedes pueden elegir ya les he dicho cual la tela que ustedes quieran listo así dos piezas ya dos piezas he sacado acá está la otra pieza ya dos piezas ahora que hago como van a coser ustedes abren las dos piezas así bien fácil para coser el pantalón y la otra de esta manera así dos ya miren así unen así listo así me van a unir por favor uno que van a hacer miren van a coser estos lados estos lados así estirado es fácil por eso les digo así estira para que no gusten me gusten y le voy a poner unos alfileres como que ya está cosido ya así vamos para que vean ustedes esto es fácil el pantalón es fácil siempre lo más fácil es el pantalón listo miren así supongamos que ya está cosido ya está cosido miren así abierto ya está cosido listo ahora ya está cosido lo abren por aquí lo abren y listo miren ya está el pantalón unen punta con punta desde acá agarran la punta de acá de la basta del pantalón avanza y cosen cosen desde ahí así se van derechito abren costura aquí y se van derechito derechito a la otra pierna así abren costura y se vienen a este lado y ya está se acabó ya está viste el pantalón ve supongo que ya está cosido ya está ya está el pantalón eso es todo lo que tienen que hacer y en la parte de acá arriba una vez que hayan cosido todo le dan un doblez de un centímetro y medio más o menos para que para colocar elástico ya le da un doblez cosen cosen y le dejan aquí abiertito para colocar el elástico ya pero primero cosen esta parte listo aquí ya va un elástico un centímetro y medio de le dan y colocan elástico eso es todo miren señores el pantalón más fácil listo cosen así esta parte de acá todo el tiro esto se llama tiro todo el tiro lo cosen luego lo abren de corrido todo juntan siempre hay que ver aquí que aquí abajo nos quede bien ya aquí todavía no está cosido lo encajado bien la tela es bueno por eso que deben estar iguales la tela para que nos quede los finales el mismo 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 punto listo qué más señores acuérdense miren la tela no estira para arriba siempre no estira ya entonces el molde debe estar sacado hacia arriba así de esta forma tela doble dice no doblez así así el tiro así entonces yo pongo acá el doble no estira miren si yo lo agarro así así se estira yo quiero que no se estire duro al hilo listo señoras que más nos está faltando por ahora ahí nos vamos a quedar ya tienen que coser hoy día tiene que coser yo ahorita lo voy a coser y mañana ya está listo mañana ya le vamos a poner en cajitos mañana vamos a hacer la cara los los atraques y vamos a cortar la bolsita para el champán y también vamos a ir ya uniendo el cuerpo rellenando vamos a rellenar porque eso del champán es un ratito solamente quiero que esté todo rellenadito la cabeza los pies y todo el cuerpo la cabeza sobre todo la cara para ya hacer los atraques el resto ya es rellenar y coser listo señores ahí nos quedamos hasta mañana